¡Suscríbete al canal! Y entonces ajustaremos la sensibilidad del B.B. Estás bien. Esto eliminará la materia quiral que pueda quedar en tu traje. Hablando de trajes, los azules son para el personal de entregas, los rojos para los médicos, los naranjas para procesar cadáveres y los negros para seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, hola! ¿Nos conocemos? Superviso las entregas y también el mantenimiento y las reparaciones. Me gusta tenerte a bordo. Soy mamá. Creo que no lo he dicho todavía. Eso de ahí son hilos. No solo sirven para empaquetar, también como identificación. Mira de cerca y lo verás. ¿Ves el rojo? Es tu sangre. ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Repleto de Kiralio. Pero seguro, para quienes tenéis Zooms, es todo lo que necesitas para reconectar el mundo. Para completarnos de nuevo. Soy portador. Lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie. Escucha, Sam. Los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red Kiral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz. A veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos. A menos que los datos necesarios estén en un sitio, los kiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son gramas generados con datos locales. Por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones. En cuanto lo conectes al terminal, podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de las UCA. Y al instante, nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán, como resucitar un dinosaurio a partir de un fósil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia. La sabiduría y el conocimiento que pedimos desde el Death Stranding. Y así es, amigo mío, como nos impondremos. En cuanto establezcas las comunicaciones kirales, generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras kirales. En menos que canta un gallo, podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. O que tenga alma. Nada real. Solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios. Y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre, tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. La carga también está ahí. Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. No. 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 No siento, Lisa. Tranquila. Me ocuparé de él, te lo prometo. Pepe. Pepe. Pepe, mi ody es? Mi ody es? Soy papá. Pepe. 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 Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial Léelos a fondo antes de empezar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiempo bajo la lluvia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me engaña. ¿Cayeron todos? ¿Y te ordenaron que vinieras solo? No pasaría nada si fuera una entrega normal. A veces vienen portadores, pero... El segundo equipo iba a traernos el cupido. Nos iban a conectar. Llevamos tres años esperando ayuda. ¡Tres años! ¿Y nos mandan a un tipo? ¡Mierda, mierda, mierda! Dime que has traído algo más que la oxitocina. Tengo el cupido. ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto. ¡Por fin funciona! Vaya. Quizás es la respuesta a nuestras oraciones. Entonces, ¿a qué esperas? ¡Métenos ya en la dichosa red! 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 Conexión a Capital North City confirmada. ¡Está sucediendo! ¡Como nos prometió Amelie! Por fin podemos hacer lo que vinimos a hacer. Oye, vas hacia el oeste, ¿no? Seguro que mucha gente se alegra de verte. Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no? Entonces acabarás viendo a Amelie. ¡Qué maravilla! Eso es estupendo, ¿oyó? No la conozco en persona. Vi sus solo mensajes cuando participé en la primera expedición. En cualquier caso, ten cuidado en el camino. Hay gente muy mala por ahí. Más que buena, o eso dicen. Pero no hace falta que te lo diga. Gracias, Sam. Al incluir esa parada en la red Kiral, la has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Nod City. Vale. ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición anterior. Y más allá está tu próximo destino, Port Nod City. Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío. Tu objetivo es unir Port Nod y Capital Nod. Pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Son fundamentales para lograr una conexión estable. Dada la distancia por cubrir. Queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. En cuanto a tu primer destino, ve al centro de distribución. Hay que entregar unas cuantas cargas. Ve al terminal de envíos a recogerlas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Tu trabajo duro da frutos, Sam. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede está en posición de proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Te vendrán bien. Entregando cargas. Elmería de un trato. Elmería de un trato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es para ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apunt nope! ¡Suscríbete! Patentosa. Han detectado tu carga. Beka, vete antes de que alguien te vea. Ve a tu destino en seguida, si no quieres, que te atrapen. ¡Suscríbete al canal! 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 hola